Independiente, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Y eso voy nunca por la Avellaneda, ya no queda tu locura Hay que por el baño y no por el pechado La gente calienta y la buena se la amara Nadie que ponga la hoja de pelea, que en toda la fecha se traiga Independiente, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Y eso voy nunca por la Avellaneda, ya no queda tu locura Hay que por el baño y no por el pechado La gente calienta y la buena se la amara Nadie que ponga la hoja de pelea, que en toda la fecha se encanta Independiente, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Y eso voy nunca por la Avellaneda, ya no queda tu locura Hay que por el baño y no por el pechado La gente calienta y la buena se la amara Nadie que ponga la hoja de pelea, que en toda la fecha se trata Independiente, vos sos mi pasión, vos sos mi locura Y eso voy nunca por la Avellaneda, independiente Y eso voy nunca por la Avellaneda